¿Qué es la inversión emocional? Hablamos de las necesidades emocionales y vimos que necesitábamos otras personas para cubrirlas y concluimos aquel encuentro con que hay que hacer inversiones emocionalmente rentables. ¿Qué es eso de hacer inversiones emocionalmente rentables? Como dijimos, nosotros dependemos de la aprobación de los demás para cubrir nuestras necesidades. Son nosotros los que hacen que durante un aprendizaje, cuando somos pequeños, consideremos o percibamos si somos merecedores de que se cubran esas necesidades emocionales. Solo cuando ya tenemos capacidad crítica vamos a ser capaces de sentirnos y ser responsables de saber buscar en qué entornos o con qué personas vamos a hacer una inversión emocional que nos resulte rentable. Por otra parte, la naturaleza tiene una condición egoísta. En ese egoísmo, ese egoísmo está basado en que hay recursos limitados y que intenta que la energía que se consume sea la mínima posible. Y de ahí tiene que obtener el mayor beneficio. Ese egoísmo puede ser de dos clases. Puede ser un egoísmo competitivo o puede ser un egoísmo cooperador. John Nash, que es un premio Nobel de Economía, en su teoría del equilibrio, sí pudo demostrar que es más beneficioso un egoísmo cooperativo que un egoísmo competitivo, como decía David Smith. ¿Qué significa esto? Esto significa que la frase sería yo obtengo el mayor beneficio para los demás, si hay un beneficio para mí. Bueno, Carmen, ¿entonces qué es lo que puede hacer que queramos cooperar desde el punto de vista emocional? Bien. Queremos cooperar porque obtenemos mayor beneficio cooperando que funcionando, digamos, para nosotros mismos exclusivamente. Esto significa que somos cooperadores o colaboradores porque obtenemos reciprocidad. Solo mantenemos la reciprocidad si ese esfuerzo que tenemos que hacer es compensado. Es decir, si la otra persona se convierte en una fuente de cobertura de tus necesidades. Siempre que esa fuente de cobertura de tus necesidades se mantenga y sea recíproca, nosotros haremos el esfuerzo en el mantenimiento de la inversión emocional. Carmen, hemos hablado de invertir en las necesidades de los demás. ¿Qué posibilidades de inversión emocional realmente hay? Bueno, mediante ese estilo colaborador, lo que nosotros vamos a ir descubriendo con las inversiones es las personas que están dispuestas a cubrir nuestras necesidades para, a su vez, cubrir las suyas en esa reciprocidad de la que hemos hablado. Y las posibilidades de inversión son cuatro. Y la vamos a ver ahora. Por ejemplo, la primera posibilidad. Nosotros podemos hacer una inversión improductiva, en la que no queramos nosotros cubrir la necesidad del otro, y obtener una respuesta también improductiva. Eso es lo que llamaríamos una inversión estéril. Porque ahí sí que vamos a ser competidores. Nadie quiere cubrir la necesidad del otro. No está por la labor. El segundo caso sería una inversión improductiva por parte nuestra, y aún así obtener una respuesta productiva. Eso es lo que llamaríamos una oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros están buscando en nosotros una inversión rentable. Para no sentirnos invadidos o agobiados por esa persona a la que nosotros no queremos atender, tenemos que poner límites, evidentemente. Porque si no se convertirían en independientes. Este sería el tercer caso para nosotros. Si nosotros hacemos una inversión productiva, pero la respuesta es improductiva, no tiene interés el otro en atenderte, estaríamos, evidentemente, haciendo una inversión de oportunidad. Pero nos podemos convertir en dependientes de alguien que no ve en nosotros precisamente una oportunidad de inversión. Este último caso que vamos a ver, el de inversión productiva con respuesta productiva, es lo que realmente podemos llamar una inversión emocional rentable. Y ahí es donde se produce la cooperación. Desde luego, no podemos obligar a los otros a invertir en nosotros, pero sí podemos elegir en quién queremos invertir emocionalmente. Esto es, elegir a la persona con la que queremos cooperar. Carmen, hablas de saber elegir las personas en las que invertir emocionalmente. Pregunta obligada. ¿Esto cómo se hace? Pues eso depende mucho de lo que sepamos sobre nosotros mismos. Sobre cuáles son nuestras necesidades. Solo cuando nos conocemos podemos saber lo que estamos buscando, las necesidades que tenemos y las que queremos que sean cubiertas, y en ese caso, hacer una mejor inversión. ¿Para eso qué hace falta? Conocerse. Por tanto, primer paso, autoconocimiento. Porque hay un error importante que se comete, y es que a veces invertimos en los demás a través de nuestras necesidades, no de las de nosotros. Y claro, no obtenemos beneficio, a fin de cuentas, a través del otro cubrimos nuestra necesidad. Ese autoconocimiento es muy importante para saber dónde invertir. Conocernos mejor. ¿Qué podemos hacer para conocernos mejor? Bueno, yo creo que lo mejor para conocernos mejor es utilizar el método TCT. T-C-T. T-C-T. ¿Y eso qué es? Es fácil. Tengo el coche que tengo. Oye, tú y yo tenemos que quedar otra vez para que me cuentes eso del TCT, y lo de tengo el coche que tengo. De acuerdo. T-C-T. 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 Gracias por ver el video.